Nos visita Enrique Piñegro, director de Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Además, un director que hace películas para el exterior, Daniel de la Vega, nos presenta su última película, La Muerte Conoce Tu Nombre. Y seguimos en el acomodador segundo bloque, estamos acá con el señor Daniel de la Vega. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Director argentino. Hacemos lo que podamos, sí. Aunque tus películas no se estrenan acá. Sí, bueno, yo he hecho películas más que nada para el mercado americano, en inglés, y nada, en general películas orientadas al género de terror en particular. Hay una película que se llama La Muerte Conoce Tu Nombre, que terminaste de verdad hace poco, que es interesante, bueno, contame un poco, que se trata de la película, cómo va, y después, cómo es este tema de hacer películas de terror para el mercado afuera, independientemente de verdad. Claro, claro. Bueno, La Muerte Conoce Tu Nombre es una película de terror, que, bueno, fue escrita por Demián Rugna, y es un proyecto independiente que impulsamos junto con Uriel Barros, y la empresa ABH y Gardo Ferrari, quienes actualmente están impulsando proyectos de género para el mercado americano. Es un emprendimiento bastante particular, porque, digamos, no habiendo encontrado por ahí el sustento en otros institutos, encontramos una forma de producir, encontramos una forma de financiar a través de capitales privados, porque afuera, digamos, hay un mercado, hay gente realmente que consume ese tipo de cine, y eso nos permite de alguna forma poder producir, digamos. O sea, lo único del condicionamiento que tenemos es que estamos produciendo en inglés, digamos, que no era lo que hubiéramos deseado, digamos, la intención siempre fue poder hacer películas de género acá en la Argentina, pero no encontramos ese mercado y sí lo encontramos afuera, desgraciadamente. ¿Por qué pensás que se debe a esa imposibilidad de los directores argentinos de filmar películas de género acá en la Argentina? ¿Es una cuestión que el instituto no apoya? ¿Es una cuestión también que el público no le interesa? ¿Tenés alguna idea, una teoría? En teoría no, pero sí, digamos, más o menos percibo lo que percibo es, en este momento, por ejemplo, hay una película de género producida por el instituto, que es una película que dije, es que es que nazi, que está involucrada también gente que trabajó en la muerte, y, o sea, pero es un caso muy aislado también, ¿no?, porque en general no es lo que ocurre, en general no hay una financiación o un apoyo a este tipo de cine. Sí hay un festival como el Bars, o Buenos Aires bajo sangre, que convoca un montón de gente, pero me parece que no hay un nicho de público suficientemente amplio como para justificar el tipo de cine, digamos, me refiero económicamente, o sea, que exista, hay un montón de películas de género que se están produciendo en la Argentina, pero realmente no encuentran un público, me parece. Creo que no hay una gran aceptación, no hay suficiente gente. Sí hay mucha gente, pero no suficiente como para que sea un negocio. Hay mucha gente que, bueno, conoce quizás su nombre por, bueno, mucha gente, digo, en el nicho, por haber sido uno de los co-directores de Jennifer Shado, que es una película con capitales norteamericanos, filmada acá en Argentina para el estreno allá en DVD, con Faye Dunaway, que vino a filmar acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue muy gratificante en cuanto a que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con Pablo Párez, que es uno de los directores de Farsa, nada, es una, o sea, tuve una, es un punto, es un privilegio porque, digamos, fue mi primera película y hacer una co-dirección en tu primera película es una oportunidad para aprender mucho, se aprende mucho de él, y nada, y fue un trabajo también en conjunto y la experiencia de trabajar con actores americanos es muy particular, digamos. Nada, fue parte de una, de un casting que se hizo de directores, en el cual quedamos Pablo y yo, y nada, la verdad, es sincero, era algo que no, no pensaba que podía ocurrir, digamos, un accidente para mí en la vida, digamos, ocurrió. Era una cosa, me convocaron para una película, finí un contrato y estábamos filmando y hasta que no la terminé, no me di cuenta que la habíamos hecho, fue una cosa bastante demente, o sea, la hicimos de pronto, pero fue, sí, fue una experiencia muy particular, digamos. ¿De qué se trata la muerte, conoce tu nombre? Bueno, como había dicho, la muerte es un guión original de Demian Rukna, digamos, es una historia que gira en torno a un personaje que está obsesionado con el ala abandonado de un hospital, obsesionado al punto que un día accidentalmente termina encontrando, digamos, una calavera enterrada, y dicha calavera, digamos, la reconstrucción facial de dicha calavera conduce al propio rostro del protagonista, cosa que es bastante extraña, digamos, un tipo de ala, a raíz de ese descubrimiento empieza a investigar y llega a una conclusión increíble que ustedes conocerán el día que la alquilen, la vean, y calculo que será el año que viene, será distribuida a través de una empresa americana, digamos, posiblemente en enero del 2007 en Estados Unidos, y seguramente acá también va a haber otra empresa que la distribuya. Es muy difícil, ¿no?, para vos, por ejemplo, que las películas se estrenen comercialmente en los cines en Argentina, de este tipo de film, ¿qué haces? Sí, es muy, por ejemplo, es muy triste lo que pasó con Jennifer, con Jennifer, por ejemplo, nada, estos americanos vinieron a filmar acá porque era muy económico, básicamente, y a la hora de la verdad, cuando quisieron distribuirla acá, no lo hicieron porque no les pagaban lo suficiente, es decir, hicieron la película acá, pero no la quisieron estrenar acá porque no era el negocio, o sea que es, básicamente, somos muy convenientes en algún sentido, en otros no, es decir, para la distribución no somos tan convenientes porque no es un gran negocio, y editaron en Argentina. Nada, la verdad que el negocio sigue estando afuera, desgraciadamente, y más en este tipo de películas. Así que yo lo que veo como dificultad de estrenar acá, con ese tipo de películas independientes, es que realmente no hay un público que las pueda consumir, digamos. Esa es la situación, por ahí me equivoco. ¿No hay un público o no hay un apoyo que dé la posibilidad para que este público vaya? Porque me imagino que a partir de que la gente se entere de que existe una película de terror que se llama Malaborte, no sé tu nombre, quizás haya gente que diga, yo quiero ir a verla, ¿cómo puedo hacer? Entonces digo, bueno, hay público, pero no hay vías o canales así de... Y me apetece una idea, por ejemplo, en el caso de la película anterior yo me ocupé de hacer una distribución artesanal, es decir, voy a los videoclubs, entrego copias de las películas, la película existe, porque uno también se ocupa de que exista de alguna manera, pero no hay una distribución oficial ni comercial en el caso de la película anterior. En el caso de la muerte hay que esperar, en el caso de la muerte quizás, si tenemos suerte la editan acá, pero lo que, digamos, si se edita acá va a ser un accidente de alguna forma, o sea, porque uno lo genera, o sea, uno trata de empujar para que esto ocurra. Pero realmente a nadie le importa editarlo acá porque evidentemente no apuestan al consumo acá, por eso el artículo está en inglés. ¿Te costó dirigir en inglés? ¿Tenías el diálogo en castellano y traducido al inglés? ¿Hiciste, por ejemplo, doble toma en castellano-inglés? No, no, nunca, eso es una propuesta, hagámoslo, viste, ya después faltaba hacer un castellano en inglés, sino mandarín, o sea, era un problema, o sea, ya una toma, viste, o sea, hacer una versión ya es complejo. En realidad, yo soy una opinión independiente, fue muy complicado de hacer en el sentido que yo hice oficier en parte de productor, director, montajista, camarógrafo, o sea, no te digo que sea mariachi, pero algo de eso hay, digamos, pero, digamos, sumado al tema del inglés, que, digamos, la complicación del inglés es, uno no tiene el presupuesto para traer actores de afuera, sino que trabaja con actores de acá, entonces la complicación está en el casting, uno tiene que lograr encontrar a ese actor perfecto para el rol que hable un perfecto inglés, lo que además puede actuar, digamos, o sea, gente que habla perfecto inglés, bueno, es posible, inglés americano para colmo, pero lo que además puede actuar, el rango se achica muchísimo, y la verdad que tuvimos mucha suerte y la verdad que la primera vez la actuación funcionó muy bien. ¿Quién ha actuado? Rodrigo Aragón, es el protagonista, Kevin Shealy, Verónica Marí, bueno, nada, no me acuerdo de todo, siempre es tremendo no acordarse de todo, ¿viste? Pero, nada, cualquier información adicional, nada, lo pueden encontrar en mi página de internet, tenemos que estar toda la información sobre la película, los actores, nada, el equipo de... ¿Qué, cuál es? No, ¿lo digo o no lo digo? Por favor. www.danieldelavega.com.ar, y nada, ahí van a encontrar toda la información adicional, incluso cuando se estrene, se edite, bueno, ahí van a encontrar todo. ¿Tenés algún proyecto...? Bueno, yo en la página de internet, actualizo sobre ese tema, y laburando ya así en la próxima película de género, también buscando capitales ya, apuntando hacia afuera, en el sentido de que realmente a partir de la muerte también me surgieron muchos contactos, nada, de gente que a los yankees la verdad consumen, compran, quieren, tienen una demanda de sacar y hacer, y nada, a través de, digamos, de la muerte empecé a recibir muchas cosas de que estoy haciendo, y hay muchas empresas de afuera que les interesa cualquier cosa de género que se produzca, la verdad, o que es que cualquier cosa es real, o sea, cualquier cosa están interesadas en verla. Entonces, nada, uno ya está trabajando ya con ese perfil, digamos. Nada, ese es un poco. ¿Te parece que hay un poco de desaprovechamiento de cuanto a lo estatal para este tipo de proyectos? Porque vos decís, bueno, yo hice esta película en inglés, me contactan de Estados Unidos para hacer películas, los tipos compran cualquier cosa, no importa, bueno o malo, pero eso también es laburo para gente, para equipo técnico, para actores, y no hay una política clara en cuanto a ese tipo de exportación de películas, ¿no? ¿Tienen que hacer ustedes independientemente de eso? ¿Te genera algo? ¿Te da bronca? ¿Sí, bueno, eso sí? Es que en realidad es una decantación natural, es existir o no existir, digamos, es poder hacer o no hacer, es la dicotomía, digamos, si uno tiene que pasar por otros carriles como el instituto, bueno, son otros los condicionamientos. Entonces, yo te digo, o sea, yo tuve dos experiencias muy diferentes, muy particulares, nunca trabajé con el instituto, yo, digamos, siempre estuve, digamos, trabajé con los yanquis primero, digamos, que vinieron, pusieron dinero, o sea, que no es lo habitual, viene gente con dinero y hace sus películas, que es la persona que piensa en los americanos, nosotros tienen dinero, hacen películas, no necesariamente necesitan un ente gubernamental para hacerlo. Y por otro lado, la muerte, que se traducía completamente diferente, mucho más independiente, en donde una empresa, nada, una persona en particular de la dos Ferrari, dentro del contexto de una empresa como, digamos, como ABH, digamos, produce una película. La verdad, son diferentes las dos y, digamos, y yo lo veo como una decantación natural. Yo creo que sí hay un vacío en el instituto, que no es casual de que ni uno ni intente, digamos, caminar por esos caminos, digamos, porque realmente también se ve que no hay un apoyo, digamos, concreto. Nada, por ejemplo, el Festival González de Rajasangre tampoco tiene un gran apoyo, o sea, diciendo que también el instituto está metido, digamos. Yo siento eso, siento que no hay una... No hay un público, pero tampoco veo en el instituto, tampoco interesa generar ese público, que ese público accede a ese tipo de cine. Esa es mi sensación. Entonces hay una cosa natural que es, de pronto están haciendo películas para afuera, y no es algo que yo haya buscado, es algo que tropide de una forma de mercado. Bien, la muerte, que no sé tu nombre, entonces es tu película, que supuestamente la vamos a poder alquilar o comprar el año que viene, ¿no? Yo estoy oído. Bueno, éxito. Bueno, muchas gracias. Ese fue Daniel de la Vega con La muerte conoce tu nombre, director argentino. Recuerden, ahora vamos a pasar unas imágenes de la película, está en inglés, porque la filmó para afuera, y ya volvemos con las críticas de los estrenos de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!